Este es un 2012 Acura TL. Este coche tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V6 de 3.5 litros. Sus características principales incluyen Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth Un sistema de audio listo para iPad, así que usted puede llevar su música con usted. Radio del satélite XM Una suspensión trasera Multilink Sistemas de control de tracción y de estabilidad Ruedas de alumno y faros de alta intensidad Las siguientes características incluyen también Asientos de ajuste eléctrico de 8 vías Salidas de aire traseras Un espejo retrovisor electrocromático Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales de cortina traseras Cinturones de seguridad delanteros con ajuste de altura Indicador de temperatura exterior Zonas de deformación Un sistema de aceleración electrónica Y este vehículo tiene menos de 47,000 millas Llame hoy para saber cómo usted puede ser dueño de este automóvil impresionante